Los encuentros culturales, el sábado se hizo la final de la sede local. Muy agradecidos, una fiesta, la verdad que estos encuentros cada vez van creciendo más y agradecida con el jurado, que creo que vale la pena dos segundos para agradecerle a Tata FIF, a Franco Furló, a Dori Harrison, a Cecilia Belani, a Vivi Russo y a María Eugenia. ¿Cómo es? Tripa al Lavo. Tripa al Lavo. Bueno, la verdad que, vuelvo a reiterar, una fiesta, lamentablemente no pueden pasar todos a los regionales, que se vienen dentro de poco, pero muy lindo espectáculo, me encanta que los chicos estén sumándose a estos encuentros que los hacen crecer un montón, desde la exposición hasta también la competencia, que decíamos a veces es doloroso, pero es como prepararse un poco para la vida, ¿no? ¿Qué disciplinas se estuvieron presentando, entre otras? Por un lado, dibujo, pintura, poesía, por otro lado, danza, canto solista, teatro y creo que ninguna otra. Bien, así que ya finalizaron en este transcurso de lo que es el invierno, ¿o queda alguna fecha? No, ahora vienen los regionales, esto es primero local, después regionales, que estamos viendo si nuevamente se puede hacer acá en el Bolsón, y después las finales que son en Bariloche, eso ya es fines de octubre. Como siempre, bueno, una experiencia por demás provechosa, no solamente por, bueno, quién sale elegido, sino esto, el contacto, conocerse, hacer nuevos amigos. Totalmente, y que los chicos se junten, y que esto en una fiesta estaba llena de gente, todo del museo, y todos tratando de, bueno, ver qué pasaba, algunos que les costaba más, bueno, la verdad que un muy lindo encuentro para los jóvenes, sobre todo, vuelvo a decir, esto de el exponerse es sumamente importante hoy en día, después de hasta esta situación pandémica que pasamos, ¿no? Que los chicos aprendan a abrirse y a mostrar sus saberes, que realmente unas voces, un baile, el folclore espectacular, y no olvidarme los adultos mayores, también los jubilados que vinieron, estuvieron bailando, muy lindo estuvo. Gisela, cambiamos de tema porque se ha inaugurado esta muestra de Gustavo Marangoni, contanos de qué se trata. Bueno, hay que sacarlo todo afuera, se llama esta muestra, y la verdad que Gustavo lo logró, y se ve en sus fotografías, donde él habla de la alegría, la ilusión, la esperanza, el dolor, bueno, se ve reflejado en cada foto que le está exponiendo acá hasta el 17 de julio. Como siempre invitamos a acercarse, bueno, vemos las fotografías, mucha energía, qué desafío, ¿no?, para un artista plástico, para un fotógrafo, captar el movimiento, captar lo que es, por ejemplo, un baile, una movilización en una imagen estática. Sí, Pablo, para mí como artista lo más difícil más que captar es poder captar lo que se siente, esto de ver una imagen y lo sentís o no lo sentís, más allá de que sepas, hayas estudiado o no, te vibra, te moviliza o no te pasa nada. Y con Gustavo, a mí particularmente me pasa que me parece un gran artista, y siento que muchas de sus fotos me movilizan internamente, cosa que para mí como artista ha logrado algo muy fuerte. Siguiendo con lo que son actividades que se vienen para estos días, bueno, el día viernes Casa del Bicentenario se va a vestir de nieve para lo que es esta actividad del Club de Andinismo del Bolsón. Exactamente, el Club de Andinismo va a estar dando un taller de raquetas de nieve, súper divertido, el viernes 7 de julio, acá a las 19 horas, es puntual y es una actividad a la gorra. Y por otro lado, ya porque lo publicamos en el Facebook y ya se vinieron a retirar las mitades de las entradas, este sábado Piltri Quinteto nuevamente, esta actividad gratuita que se hace a través de la Filarmónica y la Municipalidad, con la Fundación Cooperar va a estar acá en concierto este sábado a las 21 horas. Todavía quedan entradas, pueden venir a retirarlas antes de que se agoten para este sábado a las 21 horas. Contanos un poquitito, bueno, cuál es el parte del repertorio y como siempre mencionar a los integrantes de este Quinteto de Cuerdas. Bueno, esta vez, bueno, Marlena Bass va a estar en violín haciendo las cuatro estaciones de Vivaldi, ella sola, que así que va a ser algo movilizante. Va a haber música de Beethoven, Tchaikovsky y Mozart, bastante variado. Y bueno, los integrantes son Martín Paik, Marlena Bass, los dos en violines, Agustín Cárdenas en viola, Nahuel Rodríguez en violonchelo y Pablo Bruni en contrabajo. Buenísimo, no perdérselo. Y también ya Gisela van teniendo entradas para los próximos eventos de la próxima semana. Contanos qué se prepara. Sí, Romy, antes de decirte eso, contarte que el domingo también tenemos una tarde de cine a beneficio de... ¿De una escuela va a ser? Esta vez es para beneficio del viaje provincial en Río Colorado a cargo de la Escuela de Gimnasia Artística Luz del Piltri. Y va a haber el gato con botas o LAC a las 15 y a las 17.30 y las entradas para los dos, sale 500 pesos las dos funciones. El sábado, ahora sí, volvemos a contarles qué va a pasar el otro sábado. El 15 de julio. El 15 de julio, así es, ya están las entradas para venir a buscar para MyCook, que bueno, la otra vez se agotaron y queríamos, dijimos, bueno, separemos un poco, pues si no, tanta gente, es impresionante y no entran dentro del Bicentenario. Entonces volvimos a hacer otra función, que va a ser el sábado 15 de julio, ya están las entradas, que las pueden retirar acá. El costo es 2.000 pesos cada entrada y el horario va a ser el sábado 22 a las 22 horas. Y por otro lado, contarles dos cosas. Método IRECA, están acá todos los días a las 10 y media. Quien quiere venir a recibir energía porque se siente mal físicamente o vibracionalmente, la gente está acá gratuitamente transmitiendo energía todos los días de 10 y media a 11 y media. Y por otro lado, siguiendo con la energía y la espiritualidad, Brahma Kumaris también están haciendo meditaciones todos los lunes online por Zoom. Está en la página de Cultura, el bolsón, el enlace para que se puedan sumar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!